Hola a todos, vamos a hablaros del Doppler y su uso en ecografía musculoesquelética. ¿En qué consiste el efecto Doppler? Fue descubierto en 1846 por Johann Christian Doppler y estudió cómo se comportan las ondas en el movimiento. Y vamos a pensar que tenemos un emisor y un receptor y el emisor va a emitir un sonido, una onda, a una frecuencia constante. Primer supuesto, no hay movimiento. Por lo tanto, la frecuencia emitida por el emisor es la misma que la recibida por el receptor. No cambia, no hay efecto Doppler. Segundo supuesto, el emisor se va acercando al receptor y va emitiendo siempre la misma frecuencia que decía antes, constante, y eso no va a cambiar. Sin embargo, la frecuencia que recibe el receptor va a aumentar. Según se acerca el emisor o según se acerca el receptor, porque esto funciona en los dos sentidos, aumenta la frecuencia. ¿De acuerdo? El emisor siempre emite a la misma frecuencia, pero el receptor recibirá una frecuencia diferente más alta. Tercer supuesto, el emisor se va a alejar del receptor. Y en esta ocasión, siempre emitiendo la misma frecuencia, el receptor va a recibir una frecuencia más baja. Lo mismo cuando se aleja el receptor, vuelvo a deciros, esto funciona en los dos sentidos. Por lo tanto, cuando o emisor o receptor se acercan, sube la frecuencia. Cuando se alejan, se baja la frecuencia. Esto es como el sonido del coche que viene y se aleja. Vamos a oírlo ahora. ¿Veis? Fijaros cómo se acerca, sube la frecuencia y cuando se aleja, va bajando la frecuencia. ¿De acuerdo? Esto es el efecto Doppler. ¿Y cómo se traduce esto o cómo se usa esto en ecografía musculoesquelética? Pues tenemos una sonda que va a emitir un ultrasonido a una frecuencia. Tenemos un vaso que va a recibir ese sonido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién está dentro de los vasos? Los eritrocitos que se están moviendo. Y por lo tanto, como el receptor se está moviendo, la frecuencia que recibe será distinta. Pero no solo eso, sino que estos eritrocitos van a rebotar, van a hacer un eco, van a mandar un eco. Y ese eco, como se están moviendo, va a ser recibido a una frecuencia distinta por la sonda, que va a recibir esa frecuencia. Por lo tanto, a efectos prácticos, la frecuencia emitida por la sonda rebota en los eritrocitos y vuelve otra frecuencia diferente. Y esto la máquina va a poder analizarlo y va a poder interpretar el movimiento del flujo dentro del vaso. Bueno, espero que lo hayáis entendido. ¿Qué tipos de Doppler tenemos en ecografía? Tenemos dos tipos de Doppler. El Doppler continuo y el Doppler pulsado. Vamos a hablar primero del Doppler continuo. El Doppler continuo es una emisión continua de sonido, de ultrasonido. Y está recibiendo todo el rato ese sonido, está interpretándolo según lo manda, ya lo está recibiendo y lo está interpretando continuamente. Y se van a analizar todos los flujos que ocurren debajo de ese haz de ultrasonido. Todo el flujo es analizado a la vez. Entonces, esto tiene una ventaja, que no tiene límite de detección de velocidad de flujo. Por lo tanto, va a poder detectar flujos muy, muy altos, como son, por ejemplo, los flujos cardíacos, las cavidades cardíacas. Por lo tanto, el Doppler continuo y su Doppler espectral, que mide la velocidad de los flujos, es el que se va a usar en la ecografía cardíaca. No en músculo esquelético, porque no tienen tanta velocidad los vasos en músculo esquelético. Para el músculo esquelético tenemos el Doppler pulsado. Y aquí hay dos tipos de Doppler también. El Doppler color y el Power Doppler. El primero, el Doppler color, lo que mide la máquina, es la media de la variación de las frecuencias. Y esto nos da una estimación de la velocidad del flujo. Va a detectar la dirección del flujo, si se acerca o si se aleja. Y va a interpretarlo con un color diferente. Si se acerca, le va a dar el color rojo en general. Y si se aleja, va a ser el color azul. Una característica es que si el vaso es totalmente perpendicular a la sonda, el ángulo de insonación va a ser siempre... O sea, digamos que los aditucidos ni se alejan ni se acercan de la sonda. Por lo tanto, no va a poder interpretar esos cambios de frecuencia del vaso. Y cuando el ángulo de insonación es de 90 grados, no va a detectar flujo en el Doppler color. Aquí hay un pequeño truquito. Aquí tenéis una imagen de un vaso totalmente perpendicular y fijaros cómo le cuesta interpretar el flujo que hay en su interior. Aquí hay un pequeño truco que consiste en angular la caja. De esa forma, los artes de sonido no van a ser perpendiculares, en este caso, a este vaso. Y sí que va a poder detectar el flujo, como veis en esta imagen, en este mismo vaso, con esa misma angulación de la sonda, pero angulando la caja. Entonces, este es el Doppler color. Y luego tenemos el Power Doppler. Que el Power Doppler lo que hace es medir la amplitud de la variación de la frecuencia. Es decir, no la media de la variación, sino la amplitud total. Y esto lo que nos va a dar es una medida de la intensidad del flujo. No de la velocidad, sino de la intensidad del flujo. Entonces, no va a detectar dirección. El Doppler color, el Power Doppler, perdón, es habitualmente de un solo color. Aunque algunas máquinas ya hacen una integración del Power Doppler con el Doppler color, y nos pueden dar un Power Doppler con distintos gamas de colores, ¿vale? Pero en general, el Power Doppler es de un solo color. La variación del ángulo de incidencia no le afecta. Y eso lo hace especialmente interesante porque lo hace que los vasos se vean siempre, aunque sean perpendiculares. Y por lo tanto, es más sensible para vasos de flujo muy, muy pequeño. Tanto por esta angulación como por el propio efecto del Power Doppler de medir la intensidad de flujo. Y por lo tanto, el Power Doppler es el Doppler más interesante para músculo eskenético. Tiene algún inconveniente, que es que no podemos distinguir ese flujo si es anterogrado o retrógrado. Entonces, cuando sospechemos una obstrucción o un shunt o un aneurisma, etc., es mejor usar el Doppler color. Pero para vasos, microvasos, tendones, entesites, que veremos a continuación, para eso es más sensible y más interesante el Power Doppler que el Doppler color. ¿Para qué vale? Esto nos lleva a la siguiente diapositiva. ¿Para qué vale el Doppler en músculo esquelético? Pues como os decía, va a poder ver los vasos pequeños que se pueden generar en algunas estructuras, como son, por ejemplo, los tendones. Es decir, en los tendones, cuando hay una patología, se genera una formación de neovasos, que intentan, no sabemos exactamente por qué ocurren estos neovasos, pero sabemos que se relacionan con las tendinopatías degenerativas. Entonces, hay gente que dice que un tendón con mucha formación vascular nos va a decir que hay más síntomas, que tiene peor pronóstico, que está más activa la tendinopatía, no está muy claro esto, pero bueno, nos ayuda al estudio a entender estas tendinopatías. Por supuesto, también es muy interesante en las sinovitis, y aquí sí que hay una relación clara, cuando hay una vascularización, una hipervascularización en una sinovial, nos está diciendo que hay actividad inflamatoria en su interior y es interesante para estudiar la respuesta a medicación o, por ejemplo, también incluso en las artritis sépticas. Cuando están muy activas, muy vivas, vamos a ver mucho Doppler y cuando está actuando la medicación y estamos controlando la sepsis, va a ir disminuyendo. Por lo tanto, nos va a servir para ver esa respuesta de la sinovitis. Lo mismo con las entesitis en patología reumática. En las entesitis vamos a poder ver muy bien esa vascularización, como tenemos en este Aquiles en su inserción, y nos sirve para monitorizar la respuesta a los nuevos fármacos biológicos para estas enfermedades reumáticas. Cuando son más efectivos, veremos cómo disminuye esta vascularización. Por lo tanto, en el mundo de la reumatología, tiene muchísimo interés el Doppler, especialmente el Power Doppler. También para ciertas masas, nos va a ayudar un poco a su caracterización, si tienen vasos en su interior o no. Se sirve para detectar también trombosis, que pueden complicar ciertas patologías musculoesqueléticas. El Doppler va a ser otra herramienta que usemos para ver si hay flujo o no dentro de esas venas, y por lo tanto también es útil para eso. Para tener una buena imagen de Doppler, hay que ajustar algunos parámetros. Estos no son automáticos, vienen por defecto de fábrica, pero muchas veces no son los ideales, entonces deberíamos ajustarlos un poco. Hay que conocer los más básicos para tener un buen manejo en el día a día. Estos son los parámetros que tenemos que ajustar. Y vamos a empezar por el PRF. El PRF es la frecuencia de repetición de pulsos. ¿De acuerdo? Y va a ser interesante ajustarla dependiendo del tamaño del vaso que queramos estudiar. En general, vamos a ver... Perdona, aquí la tenéis, aquí la veis ahí reflejada, el PRF en este caso, ¿vale? Y entonces se ajusta en general dependiendo de la velocidad del flujo que queramos medir. Cuando queramos medir en musculoesquelético flujos, habitualmente son flujos bajos, y tenemos que tener PRFs bajos, ¿vale? Entonces tenemos que tener PRFs habitualmente entre 4, 5 o 6. Es un buen punto de partida. Si ponemos el PRF más alto, como veis en esta imagen, veis como el flujo disminuye su sensibilidad y disminuye el Doppler. Disminuye como vemos el Doppler, porque hemos subido el PRF. Entonces aquí disminuyemos la sensibilidad del Doppler. Y si bajamos mucho el PRF, en este caso tenéis al 0,4, fijaros como aumenta demasiado la sensibilidad y nos da artefactos, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, hay que manejar unos PRFs entre 4 y 6 habitualmente en patología musculoesquelética en la mayoría de las máquinas. Bueno. Luego también otro parámetro que tenemos que manejar es la caja. La caja, hay que ajustar su tamaño para ponerlo de forma ideal. Por supuesto, hay que colocarla en la zona que queremos estudiar. Solo vamos a ver el Doppler dentro de esa caja, el flujo dentro de esa caja. Entonces tenemos que colocarlo donde queremos y luego tenemos que ajustar su tamaño. Uno puede pensar que un tamaño grande es más cómodo porque veremos todo, pero la contrapartida es que si usamos Doppler con tamaño grande va a bajar la tasa de refresco. Vamos a tener una imagen más a trompicones, una peor visión del flujo. Y si ponemos la caja más pequeña, fijaros como aumenta el frame rate, ¿vale? En este caso llega a 19, por lo tanto, ponemos un Doppler más fluido. Entonces, en general, perdón, en general, lo que tenemos que hacer es ajustar el tamaño de la caja lo más pequeño posible que cubramos bien la zona que queremos estudiar. De esa forma tendremos una imagen óptima de Doppler. Por supuesto, acordaos que podemos angular la caja si estamos usando Doppler color, ¿vale? Cuando el vaso esté perpendicular a la sonda. Aquí eso es lo que hemos visto antes para ver un buen Doppler en estos casos. En cuanto a la ganancia, la ganancia también se puede ajustar, la ganancia del Doppler, ¿vale? Entonces es el brillo de la imagen del Doppler realmente, es muy parecido a lo que es el modo B. Entonces interesa tener una ganancia óptima porque si es demasiado baja disminuye la sensibilidad y si es demasiado alta nos va a dar artefactos, ¿vale? Entonces, en general, lo que se recomienda es subir la ganancia hasta que aparezcan los primeros artefactos, como tenéis aquí, ¿vale? Y luego a partir de ahí bajarla un poquito para que se desaparezcan esos artefactos y tendremos el valor óptimo de ganancia. El último parámetro que os tiene que sonar es la frecuencia, que ese tiene menos importancia, se modifica un poco en el tema del Doppler habitualmente, ¿vale? Y funciona parecido a lo que es el modo B de MSK, ¿vale? De esta forma, ahí tenéis, la frecuencia en este caso son 12 MHz, la frecuencia en Doppler suele estar un poco por debajo de lo que es la frecuencia en MSK. Aquí estamos funcionando con 21 MHz de frecuencia de MSK y 12 MHz de frecuencia de Doppler, ¿vale? Pero el fundamento es exactamente igual que en el modo B. Las frecuencias altas de Doppler son para estudiar los vasos más en superficie y las frecuencias bajas son para estudiar los vasos más profundos. En general no solemos tocarlo, pero si tenemos curiosidad por ver un vaso muy superficial, que sepáis que si funcionamos en frecuencias bajas lo veremos peor y si subimos la frecuencia del Doppler lo veremos mejor. Aquí tenéis un ejemplo de frecuencia de 12 MHz y de frecuencia, ahí está, de 8 MHz. Fijaros cómo cambia, ¿vale? Cómo cambia la sensibilidad en este caso. Por lo tanto, tened en cuenta que la frecuencia es otro parámetro que tenemos que ajustar. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿cómo se cuantifica el Doppler? Porque claro, el Doppler hay que registrarlo. Es muy intenso, es muy débil y eso hay que cuantificarlo de alguna forma. Y en este sentido, se recomienda seguir las recomendaciones de Omeract, que son los que más manejan el Doppler en su día a día y nos dan una serie de indicaciones. Nos dicen que graduemos el Doppler en 4 intensidades. El grado 0 sería un Doppler normal y fijaros cómo está sinovial, cuando ponemos el Doppler, no tiene ningún vaso. Por lo tanto, este es el grado 0, es lo normal. En grado 1 vemos algún pequeño vaso, es un grado mínimo, con algún pequeño vaso, 1, 2, 3, pocos vasos, muy pocos vasos, en el interior de la sinovial. Este es el grado 1 o mínimo. El grado 2 es el grado moderado, donde vemos que la sinovial a estudio tiene ya más vasos, hay unos cuantos, ¿vale? Y en general se considera que tiene menos de la mitad del área estudiada con vasos. Y por último, el grado 3, que es una aparición severa de vasos, donde más de la mitad del área estudiada tiene vasos, y esto se considera ya un grado 3. ¿Vale? Grado 0, 1, 2 y 3. Y bueno, pues esto era un poco lo que os quería comentar sobre el Doppler. Espero que os sea de utilidad y que a partir de ahora empecéis a tener en cuenta estos parámetros para manejaros bien con el Doppler en músculo esquelético y que no se va a ponerlo y ya está. Muchas gracias.